Antes de comenzar este video quiero presentarme, mi nombre es Britney Shakira y vengo en representación de Laura Ya saben que yo tengo mucho más estilo que ella Y el día de hoy vengo a mostrarles cómo suena una canción en inglés y cómo suena en español Hay unas que a mí en lo personal me gustan más cómo suenan en español y otras cómo suenan en inglés Entonces, como dice mi amiga Laura, comencemos Vamos a comenzar con una canción de Taylor Swift llamada Shake It Off O sea, ¿qué es esto? A mí en lo personal no me gustó para nada esta canción en español Y no lo digo por quienes cantan en este video porque sé que son muy talentosos Sino por la traducción al español La segunda canción es Adore You de Miley Cyrus Vamos a escucharla en inglés Adore You de Miley Cyrus 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 Toda, toda mi vida Baby Ahora vamos a escuchar We Can't Stop de Mighty Cytos Que esta versión en español la verdad no me gusta nada Pero primero escuchémosla en inglés Ahora sí escuchemos la terrible traducción al español Y repito, no por los cantantes, sino por cómo suena al traducirse al español La fiesta es nuestra nava, me detendrá La fiesta es nuestra nava, no se temblan La fiesta es nuestra nava, sale quien quiera Y se ve quien quiera, cuando todo quiera Hay gente muy linda de cualquier lugar Esta canción me gusta mucho en inglés, pero la verdad es que en español no me gusta para nada Ahora sí, sigamos con mi amada Lady Gaga Vamos a escuchar Aplausos Y de esta canción hay dos versiones en español Una versión es más movida, como la canción original Y la otra versión es como un cover con guitarra, más lento, más romántico Vamos a escuchar la primera versión Y ahora vamos a escuchar la segunda versión Bueno amiguitos, eso fue todo por hoy Quiero que me digan en los comentarios cuál les pareció la canción más linda traducida al español Y la canción más fea traducida al español Bueno amiguitos, vamos a escuchar la canción más linda de la canción